Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo no importa lo que venga Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Soy tu aliado voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dando la cara por ti Dando la cara por ti